hay seis botellas esta casa no hace falta bichos para nada no me fastidies explota pues será posible bueno voy a quitarme la máscara esta que ya si creo que no me hace falta más gancho que más esto que más yo que sé así mismo no no será posible mierda me han estafado un montón creo que flechas de fuego voy a necesitar aquí alguna telena tendrá que haber no hacen falta bichos bueno da igual los bichos hacen compañía si no se pueden vender y si no se pueden vender me dan igual son bonicos que nada en absoluto pero bueno lente de la verdad seguro que voy a necesitar seguro a estas alturas se supone que ya la debo tener de sobra no nada flechas de fuego lo que yo decía lente de la verdad flechas de fuego está claro no necesitas flechas no he ralentizado el tiempo eso es cierto en realidad no tengo tanta tanta prisa pero voy a ralentizarlo porque necesito que sea de noche para ir luego al bar al lácteo a comprar leche porque también necesito leche para hacerlo de las momias el laberinto de las momias es que recuerdo que es una zona especialmente cansina de hacer y había que obtener varios objetos muy específicos y eso sí que me lo he mirado como había que hacerlo antes de nada buenas esconderte detrás de tu telaraña ahí no parece que haya nada pero bueno antes de ir para allá vamos a no arrepentirnos tiene que haber alguna más por aquí no hay más pichos aquí en serio voy a prenderle fuego a eso solo porque me está mirando mal nada no no pues nada pues adelante ah la leche se puede conseguir el propio pozo pensaba que no pensaba que tenía que ir a buscarla por ahí voy a ir quitando todas las telarañas que vea no necesitas flechas para hacer esto decía la gente tampoco voy a hacerlo porque ooooh esa cabrona se esconde me ha parecido ver hola aquí dentro en el otro jarrón no voy a intentarlo varias veces no vaya a ser que como antes no quieran salir detrás de la ajaja te he visto es que son unas son unas cabronas están en todos los rincones esto ya digo no es mi parte favorita del juego digamos una cultura dorada en la quinta ahí definitivamente no hay nada negro intento se siguen oyendo me parece haber una por ahí porque cuando están esos cuatro barriles ahí ni te voy a matar voy a sacar a la otra siempre tiene que haber dos siempre tiene que estar la parejita como la guardia civil ahí ni siquiera le he dado al este le he dado la pared pero vale por si acaso no parece quiero asegurarme cien por cien nada nada en esta no se si le en la segunda quiero darle link tampoco nada vale y aun asi todavía quedan arañas hola se puede saber que haces entre pisos que parece que te has salido del mapa que estas en la parte de fuera que no ha cargado que bien que todas estas arañas soy un artista no lo de la tapa oscura creo que sale después de que salga la araña si te fijas esos cuatro no tienen ninguna tapa oscura si sale la tapa oscura cuando le de osea si sale alguna araña es cuando le sale como que ha salido de ahí creo porque si no si que se podría ver de sobra donde van a salir arañas y donde no pero me parece que era como que salía vaya pues puede ser que salga antes lo de uh hola puede ser que si que se vea antes donde van a estar con lo de que esta negro lo de arriba pensaba que salía después pues si no seria una cantada muy grande igualmente osea pueden permitirse vale este tiene cosa negra encima ah pues va a ser útil va a ser útil eso pensaba que salió después porque nunca me fijaba de antemano me he fijado siempre después prendele fuego bien y a ti te he visto crees que no te he visto pero si que te he visto no le toques una canción link no le toques una canción están en sitios reconditos las puñetadas arañas aquí polo oh se esconde debajo de las máscaras es que así no hay quien pueda sal se que vas a salir este es un camino prefijado hola no quiero gastar más magia de la necesaria evidentemente no puede ser de otra forma a ver te la daña afuera y reiniciame la cámara por favor alguna más van 12 que es eso de ahí esto no es madera no puedo engancharme no acabo de ver una detrás mío la he visto Tusa en las canoas vale decimotercera ¿cuál? ¿dónde? ¿cómo? ¿dónde? ¿dónde estoy? ¿quién soy? tiene que haber alguna por aquí abajo todavía se oyen esta caja sí que se puede romper ¡uh! vale ¿y esta de aquí se puede romper? tiene pinta de que sí aquí hay cajas con símbolos de arañas son demasiado misteriosos como para no llamar la atención ¡ah! vaya vaya, vaya, vaya lo que me he encontrado una forma de subir al ático ¿cuántas hay aquí? veinte, treinta, cuarenta, ¿no? dos en alguna tenía que haber menos mal aunque aún así el viaje no me ha salido muy rentable decimocuarta de treinta no llevo ni la mitad a ver, espera un momento que mire por que mire por la ranura esta intermedia de la oreo típica porque antes estaban allí y vi una de casualidad no veo nada más flechas y ya no podía ser menos mal bien y esta espérate un momento se pueden mover estas cajas tiene que haber algo más estoy oyendo ruido de arañas casi seguro así que este lo miro pero no sé me parece oír ruido de arañas espero que no haga falta ponerse el la lupa de la verdad ahora no oigo ruido de arañas aunque solo por si acaso y por diversión y por vandalismo he hecho esto vale se puede ver otra vez esas ranuras a ver el doom me lo descargué de steam ya está y de quake no 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 fue mucho de quake nunca no creo que haga live stream de quake ahora donde por aquí ya he pasado por todas partes no por aquí he pasado no esta sala me la había saltado tal ehh buenos días caballeros ehh les importa que me una estabelada esperamos en ehh no no me vais a atacar puedo hablar con vosotros ah mira pues oye no os voy a matar por matar salvo que veis alguna araña dentro entonces si no encuentro más arañas os matare pero por ahora os dejaré vivir están están a lo suyo Link deja de fijar la cámara a ver Link contra la pared ya está bien buen trabajo no veo la tapa de eso yo le pego a ver oye porque esta no la puedo pegar ahí está a ver estos cuadros no tienen nada misterioso en absoluto puedo romperlos bien puedo quitarles con el gancho es que como te voy a gastar flechas por cada uno de los cuadros lo llevamos bien ahí hay una y me temo que no haber muchas más en esta salvo salvo que los esqueletos las tengan claro dentro voy a hablar con ellos con la máscara ahora después osea enseguida pero quiero primero golimear ay no puedo ver arriba de esa pero parece que tengo agujero ¿no? no no hay mucho más que puedo hacer aquí puedo lanzar una flecha de fuego ahí debajo de las escaleras que hay un paseíto secreto super descarado a ver vamos a hablar con vosotros ¿dónde está mi máscara? del hombre perro hola no ah capitán señor ha pasado mucho tiempo la última vez que la vimos no sé ni siquiera que hacéis aquí ¿cómo habéis llegado? como ordeno señor el equipo especial está investigando los secretos de este lugar cuéntame de acuerdo con la información que ha obtenido parece ser que debe disparar en tercer lugar al azul he cumplido si has cumplido tus tareas a gracias señor espero que la información que le he dado que le he dado sea de ayuda señor ah claro hay de distintos colores aquí tercer lugar azul ahora como usted ordeno señor terminaré la última de mis tareas si señor se suicida joder que violento bueno a tu ah ah capitán señor ha pasado mucho tiempo desde la última vez que le vimos señor como ordeno señor el equipo especial está investigando los secretos de este lugar señor de acuerdo con la información que he obtenido parece ser que debe disparar en quinto lugar al amarillo señor ha cumplido con mis tareas señor señor sí señor ah gracias señor señor espero la información que le he dado sea de ayuda señor ahora como usted ordeno señor terminaré las últimas tareas señor sí señor comandante señor acabo de ver a una arriba en el techo sí No te vayas ahí No te vayas donde cubre Si es posible Muy mal Vuelve ¿Das la vuelta entera? No, vas y vuelves Tendría que estar subida encima de la mesa Probablemente Definitivamente Ah, no sé apuntar Menos mal Qué estrés, vale ¿Por dónde íbamos? Link guarda la espada Ah Ah, capitán, señor Ha pasado mucho tiempo desde las últimas que lo vimos, señor Como ordenó, señor El equipo especial está investigando los secretos de este lugar, señor De acuerdo con la información que he obtenido Parece que se debe disparar en segundo lugar al verde, señor ¿He cumplido con mis tareas, señor? Sí, señor, señor Ah, gracias, señor Señor, comandante, señor Espero que la información creadora sea de ayuda, comandante, señor Ahora, como usted ordenó, señor Terminó las últimas tareas, señor Sí, señor Ah, vale, muérete Por Dios Verde segundo Es No sabemos el primero Verde azul Y el quinto amarillo Aquí falta información Ah, capitán, señor, señor Capitán, señor, señor Secretos de este lugar, señor Rojo Ups No, no he cumplido tus tareas Repítimelo Lo siento, señor Debo continuar mi investigación Sí, señor Háblame otra vez Porque le he podido hacer rápido el botón Porque como era rojo El rojo Y todo lo que me decías también era rojo Pensaba que me estabas diciendo algo Que no era importante Cuarto lugar al rojo Pero me falta el primer lugar Sé definitivamente qué es Algo Ay, azul No Verde, azul, rojo, amarillo No sé qué Verde, azul, rojo, amarillo Y luego probablemente alguna otra cosa Dos verde, tres azul Cinco amarillo Cuatro rojo O sea Es verde, azul Rojo, amarillo Pero antes No lo sé O sea que en esta sala Pero no hay ninguna otra sala Donde pueda ir, ¿verdad? Ah, hola, chicas Ya decía yo que oía ruidos Me parece que me voy a dejar de aquí No, verde, azul, azul No, verde, rojo Rojo es el cuarto Verde, azul Cinco amarillo Verde, tres, azul Madre mía, qué locura Creo que es verde, azul, rojo, amarillo Vale, un momento Flechas, tal vez O bombas O algo así Nope Esta era mi otra idea Lupa, con la lupa aquí Bueno, voy a ver Las máscaras no me dicen nada Con la lupa Oigo Oigo esculturas Pero como si estuvieran muy lejos Aquí no veo nada raro Tendré que buscar más esqueletos En alguna parte Ahí hay otra máscara A lo mejor es arriba Donde tengo que ir Me debe saltar algo arriba Tiene que haber algo más A estas ya les di Y por aquí no he entrado Que yo recuerde Probablemente no Por aquí no he entrado La biblioteca esta No he entrado Ah, me da un esqueleto arriba Bien, eso me viene bien Me gustaría desequiparme la lupa Gracias A ver, tú Antes de ponerme a buscar ¿Cómo coño hablo contigo contigo? Si se puede saber Ah, que no tengo equipado esto todavía ¿Puedo tirarte a la mierda? No Estos son unas escaleras Estos son unas escaleras Uh, que desimulado Eh, eres muy cabrón Ah Ah, capitán, señor Ha pasado mucho tiempo De las últimas que lo vimos, señor Como ordeno, señor El equipo especial Está investigando Los secretos de este lugar, señor En primer lugar Amarillo Amarillo, verde, azul, rojo Amarillo, no Amarillo, verde, azul, rojo, amarillo Amarillo, verde, azul, rojo, amarillo Por ahora me acuerdo Cumplido amistad Sí o sí, señor Puede despedirse, señor Adiós, señor Descanse, señor Y me falta uno ¿Y qué cuadro? Ah Se esculquido otra vez Esqueleto ¿Estás por ahí? Estás ahí ¿Qué? Se está descojonando el solo ¿De qué vas? ¿Qué haces? Ni siquiera estás leyendo nada En la biblioteca Eh No te me subas a la chepa O yo a ti Pero Ah Ah, capitán, señor Ha pasado mucho tiempo De las últimas que lo vimos, señor Como ordeno, señor Aquí por mi especial Secretos de este lugar Señor, señor, señor El último lugar El rojo Amarillo, verde Amarillo, verde, azul Amarillo, verde, azul Rojo, amarillo, rojo ¿No? Creo que sí En el chat está puesto Creo que es Amarillo, verde, azul Amarillo, verde, azul Amarillo, verde, azul Rojo, amarillo, rojo Creo Creo que es así Escribirlo Y si lo he puesto mal Ponerlo como sea bien Eh Has cumplido esta área, señor Sucidate, señor Señor, señor Señor Toma por culo, señor Y ahora A matar todos los bichos Que me he estado saltando En esta sala Y luego ya puedo ir A lo de las Estuato A la de las Máscaras de colores Odio a las que ponen Aquí en los bordecicos Negros Hay que ser Desalmó Pero bueno 21 van 22 Demasiado pedir Era ¿Cuándo? Uh, madre mía Que salto hecho sin querer Ahí detrás parece que hay algo ¿No? Es un agujero Ah, hay que hacerlo Desde el ángulo justo Y definitivamente Este no es Cuidado, Link Centra la cámara Oh, buen trabajo Buen trabajo Es espectacular Ah, si le digo que no Bah, da igual Me fío de mi memoria Que no me ha fallado Absolutamente nunca Mi memoria de pez Uh, debería tener Más cuidado Con la espadita 24 tengo Me faltan 5 Porque aquí hay otra Espero que en la otra sala Que me abran Estén Porque creo que ya he recorrido todo Ahora Antes de asumir nada Esto de aquí Parece muy misterioso Y se ve a una de ahí De hecho Y aunque tenga otro color La estantería Siempre implica Turbidades Hola Dos tías aquí Pa' mi Dos esculturas Súper hermosas Vale 26 26 4 me faltan Esto de aquí También se podrá mover Tiene toda la pinta Tal vez hacia atrás O tal vez ¿Qué he hecho? Sí, ahí se puede poner una bomba ¿Por qué tengo que moverla ¿De una por una? No Imagino que ahora puedo empujar Ajá Bien Uf, menos mal Que no me dio esta sala Estaba yo ya yéndome 27 Me quedan 3 Tienen que estar en la sala Esa por obligación Me arriesgaré a aventurarme A lo desconocido Ya directamente Sin pensármelo dos veces Lo bueno es que no son No son tan grandes Estos ¡Eh! Habéis vuelto No os dije que os tomarais un descanso Y por descanso Quiero decir Un descanso definitivo Falta de respeto Imagino que harán flechas Harán falta flechas Para esto Eh, normales A ser posible A ver De memoria Ah, no me acuerdo Creo que era Amarillo, verde, azul No le ha dado el verde Azul Rojo Amarillo Rojo No es tan complicado Guay Estupendo Eh, hola Uh, me pido eso Buenas Espero que se nos sea un tío convertido Porque si no la podemos haber liado ahora mismo muy parda Si esa es la que me tenía que dar la recompensa Ups Que me das, que me das, que me das Pero no parece que vaya a haber aquí una escultura Y si la hay No la coges con las manos Uh, que gratis Gratis Justo lo que me faltaba Lo que me había pedido a los reyes Estupendo Pero Siento Una Gran Ausencia De Esculturas doradas aquí Pensaba que iba a haber esculturas doradas aquí Mierda A ver Chicos, al final del oído Definitivamente Definitivamente Aquí hay alguna ¿Dónde es la pregunta? Ahí no puede haber En los jarrones no puede haber He mirado todos los jarrones No hay ninguno con agujeros ¿Ese de ahí del fondo? Ese de ahí del fondo Sí que tiene agujero Esto yo estoy seguro De que lo hice Ah, da igual Una más Vale Faltan dos No oigo No oigo No oigo más No oigo más Está sano aquí Descansen Si ya saben a lo que me refiero Aquí tampoco oigo más Creo Aquí evidentemente Te oigo a ti No oigo nada Definitivamente no oigo nada Ahora no estoy seguro Oigo algo Pero no estoy seguro Si es ruido de Arañas Voy a subir el volumen de la tele Espero que no se oiga repetido Ni nada Pero Es que tengo que asegurarme No, no se oyen arañas Si no se habría oído ya Si se están oyendo arañas Si que se están oyendo Definitivamente se están oyendo ¿Dónde coño están? ¿O está? ¿Estará arriba? Solo había jarrones No había nada más arriba Por detrás de alguna lona Seguro Es que se oye muy flojo A la desgracía Se lo ha oído moverse Poco a poco Para que no se le oiga Bueno, esto ya lo hice Detrás de algún pilar Seguro Detrás de algún pilar De estos Seguro ¿Dónde está? Detrás de algún pilar De estos Por abajo Se les oyen Cuando están En la otra En otra habitación Cercana Un momento ¿Esta caja la rompí? No, rompí la otra caja Pensaba que había Todas las cajas Que se podían romper En esta sala Pero no Lo hice Falta una La historia de mi vida A ver No oigo nada Aquí no está Definitivamente no Oigo algo No estará aquí También Pero mirando En algún Lo extraño Del averno ¿No? Estarán por el tejado Siempre están por el tejado Con alguna Máscara Que no me haya dado cuenta O aquí arriba Madre mía No me lo puedo creer ¿De dónde coño Estás? Los sitios más absurdos Donde pensaría Que habría mirado Ni siquiera se me habría ocurrido No mirar ahí Vale Y si ahora Y si ahora me Esperate un momento Eh Si Es por el sitio secreto Donde me dan Lo del saco de bombas Por ir Hola Soy vuestro capitán Que bien ¿Cómo va eso? O es afuera Seguramente sea afuera Voy a mirar De todas formas No me cuesta nada Tu muerte Vaya por Dios Delfino Aquí definitivamente no es Bien Vamos a las 4 de la tarde Vamos a salir para afuera Mola que estos Aunque no lleves equipada La máscara del capitán No te atacan Ni nada Vamos Son chungas Te piden Para hacer esta Necesitas la máscara De la muerte Esta Del Hombre perro Capitán Y el Gancho Y el arco Por lo menos Y las flechas de fuego Ahora Para volver Ahí está Estupendo Excelente Magnífico ¿Alguien? ¿Me recompensa? No No Si no Tal vez Un momento ¿Cómo subo por aquí? Esto es un problema ¿Cómo salgo de aquí? ¿Cómo salgo de aquí? No tendré que salir volando No tendré que salir volando de aquí ¿Verdad? Por la biblioteca no habrá ninguna salida Ah, el Goron puede subir esa cuesta Joder Es verdad Los Goron pueden subir cuestas inclinadas No se me había ocurrido Hace mucho que no hemos tenido en realidad que usar al Goron para eso nunca Siempre ha sido por cosas Nunca para subir cuestas super Bueno, no, miento Lo de Lo de Lo de llevar la bomba gigante Eran cuestas super empinadas Pero parecían distintas Ya digo Hay veces que Hay veces que Que No es No es tan evidente como Como debería A lo mejor Buenas Mister Eso tío de verde Eh Tú Tienes el pelo Como Debería haber sido El de la primera araña Que se transformó Pero sin embargo Era un tío más todóntico Bueno, a lo que iba Él iba a la maldición Ni siquiera sabía que estabas maldito ¿Tú quién eres? ¿De qué vas? ¿Por qué tienes esas patillas? Es Pablo Alcántara Es El Alcántara Creo que ha dado algunos ruidos fuertes en el interior Y he venido a comprobarlo Este lugar ¿Es esto una especie de refugio subterráneo? ¿Has encontrado este lugar? Te lo suplico Déjame tener este lugar No, naturalmente por supuesto Espero que esto baste ¿O tienes una bolsa gigante? En realidad no tiene nada de dinero dentro Pero ¿La posibilidad de llegar a los rupias Hacias un pago? ¿Qué mierda es esto? Te ha dado un estómago de vaca Curtío Y ya está feliz Link Pero bueno El símbolo de los rupias es rojo Eso mola Estoy contento de que fuera algo que necesitabas De todas formas No necesito más tiempo Buen trabajo Disfruta de tu nueva casa Supongo No necesito más tiempo No necesito más tiempo